Amigas y amigos, bienvenidos a uno de los paisajes más hermosos que tenemos en el Perú, la montaña arcoiris del Cusco. Ahorita estamos a más de 5 mil metros sobre el mar. En este video conoceremos cómo es un tour todo incluido hacia esta montaña de 7 colores. Veremos qué servicios se incluye, cómo es la caminata y cuánto cuesta también. Así que comencemos. Hoy realizaremos la visita a uno de los mejores atractivos turísticos del Cusco y del Perú. Se trata de la montaña de 7 colores, un atractivo turístico muy raro en el planeta. Vamos a realizar la visita a este lugar con un tour todo incluido. Son aproximadamente las 5 de la mañana, el recojo en la puerta del hotel. ¿Están listos? ¡Vamos! El tour es la mejor forma de conocer la montaña de 7 colores. Es que no hay transporte público hasta allí y contratar un taxi es muy caro. Viajaremos dos horas más o menos hasta el pueblo de Cusco Pata, que es donde desayunaremos. Yo aprovecharé para dormir un poco ahora. El viaje hacia la montaña 7 colores comienza en la ciudad del Cusco. Primero, se realiza un trayecto de dos horas hasta Cusco Pata, donde disfrutarás de un desayuno tipo buffet. Luego, el recorrido continúa con una hora más de viaje hasta la comunidad de Fulahuasipata, donde inicia la verdadera aventura. Una caminata de casi dos horas que te llevará a la impresionante montaña 7 colores. El retorno sigue la misma ruta, llegando a Cusco aproximadamente a las 5 de la tarde. Listo, ya llegamos a Cusco Pata para el desayuno. Chicos, ya llegamos al restaurante de Cusco Pata, donde disfrutaremos un desayuno tipo buffet. Pueden ver que hay muchas frutas, hay cereales, jamones, queso. Aquí por este lado tenemos cosas calientes como salchichas, panqueques, yucas, huevos cocidos. Amigos, ya tomamos desayuno aquí en el pueblo de Cusco Pata y ahorita subiremos a nuestro transporte nuevamente para que nos lleve a otro pueblo cerca de la montaña de 7 colores. Ya llegamos al campamento, donde nos alistaremos con todo el grupo para la caminata. Este lugar se llama Pulu Guasipata y está aproximadamente como a 4.500 metros. Se siente el aire frío, aquí debemos alistarnos para la caminata. Aquí no hay guías de turismo como para contratar personalmente, así que es mucho mejor venir con tour. Recuerden que si vienen por cuenta propia tienen que pagar una entrada de 25 soles. Y aparte se pagan 5 soles por mantenimiento de vía. Nuestras entradas ya vienen incluidas en el tour, así que ahorita no pagaremos nada. Ahora sí ya estoy media lista para la caminata, porque siento demasiado frío, pero vamos a ir. Este es mi amigo Yadiel, que es nuestro guía de turismo ahora. Nos va a acompañar en toda la caminata. ¡Vamos amigos! Chicos, aquí están los pobladores locales que te ofrecen subir en caballo, para no tener que caminar tanto. Es como 40 minutos más rápido. Este es el comienzo, pero me dicen que más allá también hay más caballos, más opciones por si te sientes mal. Los pobladores son los que se encargan de llevar el caballo hasta la montaña y el costo varía. Está normalmente 70 soles. Ahora sí comencemos la ruta, yo voy a ir caminando con mi bastoncito. Para poder llegar a la montaña de 7 colores o también llamado montaña Vinicunca, la caminata es un aproximado de 4 kilómetros para poder llegar. El acceso, como pueden ver, es súper plano, pero la última parte es una subida un poco inclinada. Ahorita nos encontramos a los 4 mil metros, más o menos aproximadamente, y vamos a llegar hasta los 5 mil 35 metros para poder acceder, ver toda la montaña y poder tomarnos fotos. Chicos, la verdad ahorita está suave la caminata porque está recto. Me dijeron que llegando es enfinado, así que vamos a ver. Chicos, ya estamos en la mitad de la ruta y la verdad les recomiendo traer bloqueador, gorro, porque el sol es bastante fuerte, su bastón de trekking, unos buenos zapatos, y si es que están en temporada de lluvia, obviamente su poncho, que es infaltable. Pero, bueno, estamos bien todavía. Amigos, como pueden ver, estas son las famosas zapachetas. Son como frentas hacia las montañas que los turistas dejan para que les vaya bien en la caminata. Chicos, como pueden ver, los caballos nada más te dejan hasta acá. Es la última parte de los caballos y ahora nos toca subir toda esa subida. Lo último. ¿Qué le parece hasta ahora esta aventura? Hasta el momento ha sido un poco cansador, pero tenemos todo el apoyo de los guías de la agencia, que ha sido espectacular. Primero que todo, nos da el apoyo que nosotros necesitamos, el desayuno que pasamos a tomar y la subida vale la pena, a los 100%. Vale la pena subir y es una experiencia que nos va a dejar huellas. ¿Qué le parece la caminata? Mira, la caminata ha sido muy buena. Es un poco pesada, pero tienes que tener condición para poder subir. Pero si te animas, agarras esfuerzos y energías, si las subes. Amigos, ya llegamos a la montaña de Siete Colores, el punto más alto. Miren este hermoso paisaje, es simplemente espectacular. La verdad, debido a la gran cantidad de visitantes, hay que tener un poco de paciencia para sacar buenas fotos. Lo más llamativo son sus colores, y afortunadamente no está lloviendo y tenemos un buen clima. De enero a marzo, las lluvias son más constantes, entonces la montaña amanece normalmente a cubierta de nieve. En cambio, de mayo a noviembre, no hay muchas lluvias, entonces la montaña la podemos ver así despejada como ahora. Cuéntanos sobre este lugar que veo. Actualmente nos encontramos en la montaña de Viníconca, un atractivo natural muy bonito en realidad. Se pueden ver muchos colores en realidad por la presencia de minerales. El color rojo podemos ver que es el hierro, el color blanco que es la caliza y el cuarzo, el verde por el sulfato de sodio. Un atractivo muy natural, muy conocido, un lugar muy bonito para tomarse fotos. Actualmente esta montaña está a 5200 metros sobre el mar. Visiten la montaña de Viníconca con la agencia de Machu Picchu Terra. Ahora les preguntaremos a los visitantes que sienten estar aquí. Cuéntenos, ¿qué le parece estar aquí en la montaña de Cielo y Colores? ¿Y quién es Cielo? Bueno, yo represento al marital Andrés Arino Cáceres. Estoy en la montaña de 7 colores porque guarda similitud a la campaña de la Breña, a la cuesta de Culcamarca particularmente, porque era así de agres, era así de difícil, realmente frío y gélido. Pasó con sus tropas por toda la Breña, hasta llegar a la Cucha para armar su ejército para la campaña de la resistencia. Me parece muy bonito que la gente venga aquí y disfrute el aire duro de este maravilloso paisaje en los nevados y, por supuesto, en el Cerro de Cielo y Colores. ¡Sacho! ¡Perú! ¿Qué les pareció todo esto? La montaña de 7 colores es espectacular. La subida es un poco dura, pero se hace muy amena cuando ves esta maravilla. Hay que tomarla de manera escalada porque si no te puede empezar a doler un poquito la cabeza, pero bueno, merece la pena y cuando llegas aquí es alucinante. Amigos, vean toda la cola que se hace para poder sacarte una buena foto desde cerca. El camino de retorno es el mismo por el que subimos, pero con la diferencia de que ahora estaremos de bajada, así que será mucho más fácil. Chicos, ahora sí emprenderemos nuestro camino de regreso. ¡Vamos! Chicos, después de nuestra caminata regresamos a nuestro transporte para que nos llegue de nuevo a Kusipata para poder almorzar. Chicos, por fin llegó la hora de almorzar. ¡Vamos! Chicos, le llegamos a Kusipata nuevamente para almorzar, así que vamos a ver qué hay. Chicos, yo me serví algo tipo ceviche, pero hay variedad de platos. Hay un montón de papas fritas, hay ensaladas, hay arroz chaufa, hay para comer seco de pollo, hay un montón de variedad de platos. Ustedes pueden elegir el que más les guste. ¿Al finalizar? Sí, sí. Vamos a contratar la tarea. Vamos a descansar un minuto. De verdad que estoy muy agradecida de cada uno de ustedes porque se tomaron el tiempo de esperarnos, de traernos a tomar desayuno, de preguntarnos cómo estamos, si somos capaces de subir. Hubo mucha dedicación. Y como les comentaba que vale realmente la pena de subir. Es un lugar mágico, maravilloso. Y a mí por lo menos, encuentro que fue una experiencia muy bonita. Y dije, una gran buena. Chicos, ahora que ya terminamos el almuerzo, continuaremos en el transporte hasta Cusco de retorno. Es una hora y media aproximadamente. Chicos, así es como concluye nuestro tour hacia la montaña de 7 colores. La verdad que es un tour un poco difícil por la altura, pero todos podemos hacerlo. Nada es imposible. El tour tiene un costo aproximado de 35 dólares. Lo bueno es que tiene todo incluido. Ofrece el recojo de lo que es, el transporte completo, todas las entradas, desayuno, almuerzo y un guía profesional. Ojalá puedan realizar esta visita cuando se encuentren en Cusco. Ya chicos, cuídense desde el lugar del mundo en el que se encuentren y nos vemos en otra oportunidad. ¡Machukis se va! ¡Machukis se va!